Música 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 Nada, pero ya digo, el KOB 1 no hay que sacarlo, eh Es que es 85 Te espera, sacas un 57 si quieres A ver, el KOB 1 Puede estar bien para colocarle, plantarle y tener la bandera Pero es que el H te lo peta De una forma Relativamente fácil, entonces No, no, fíjate, la has roto la tarjeta Y el cañón, si, pero romperlo no la has No, hombre, es que eso cuesta Pero la torreta la rompo todo el rato que quiero Y tú no me puedes romper la torreta y el cañón todo el rato que quieres Ya, ya, ya Esa es la diferencia Ya, escucha, escucha, ten en cuenta Yo el H lo he dejado automático, o sea, he disparado una vez Pero la he estado disparando todo el rato solo Y yo me he ido a hacer mis cosas El mío es más o menos lo mismo Quiero decir, yo no he perdido tiempo con el Con el tanque disparando, ¿sabes? Lo mismo, que esa es la ventaja que tiene El KO85, que estás tranquilo Decir, bueno, romperme no me lo rompen Me rompen la torreta, pero cuando me la rompen me largo Efectivamente, yo podía hacer mientras tanto más cosas He ido a la derecha un poco más por culo He tratado de meter infantería al centro Pero es que no había manera Con el sniper al principio, el C60 No, no lo había jodido muchísimo, tío Bueno, bueno, ahora ya vamos a cambiar de equipos A lo mejor ya perdemos Nosotros Luego, escucha, nos queda una partida Nos queda una partida mal, ¿vale? Luego nos queda yo con parre Uy, qué mapa ese Arrame, ye Otra vez, como me toque todo el rato Llevo jugando, en esta partida he jugado tres veces en el mismo sitio del mapa Vamos a ver Ah, no, me va a tocar otro Envía aquí dos Oh, esto no tiene un rifle antitank Esto es un... Yo estoy parando dos acá Creo que no estoy Qué mal Qué mal de lanzar la granada Bueno Me quedó La izquierda, Ernesto Sí, sí, sí Me fui al medio Me concentré en el medio Y me olvido de la izquierda Che ¿Yo con quién estaba? ¿Contra quién? Contra mí Contra ti Esto es muy importante Muy, 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 muy importante Voy a apurar un poquito ahí Que se van a tener que desviar Para ese lado Bueno, bueno No, no obras coins Que god No se van a tener que desviar No, 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 no. Yo creo que al medio no van a ir. Sí, sí, por la derecha. No, ellos no van a ir al medio, me parece. Sí, sí. Así, bueno. No, 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 no. Acabé de traer la solución final. Necesitamos esto, chicas. Recuerda que eso lo necesitamos en breves. No, 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 no. No te hizo nada. Yo estoy contra hierro, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta? Estamos acá rompiéndonos todo. Ya veo, no, 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 si me estás jodiendo vivo. Listo. Es que no sé por qué... No, no, no. Esta partida la veo complicada ahora mismo, ¿eh? Este tanque tiene el fallo ese, tío. Yo me he pasado muchas veces con él. Está muy desnivelado, parece a mí. Pero, ¿por qué? Lo digo. No vale tirar granada. ¿Cómo que no vale, macho? ¿Qué vamos aquí? No vale tirar granadita. Venga ya, tío. Ya, bajate, hijo de... Me pusieron el árbol ese para qué. No sé para qué. Vamos, buen hombre. Avancen. que vaya mierda la colega lo que pasa es que es una putada lo que pasa es que es una putada ¿como? no, pensé que perdíamos medio no, no, no ah, tenés uno allá arriba tranquilo, tengo un plan B para este me están tirando no sé con qué de allá ah, un N un N señores aquí está mi basuquera Kirikash, no, me está costando bastante le tenía bien enfilado al principio mi banderita no, te estás queriendo meter por acá eh ya te vi ya te vi estoy tirando granadita también ya te vi no, 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 si está con un solo soldado con un solo soldado que no, a los Rambos quiere ganar la guerra está loca jajajaja como un Rambo solo quiere ganar la guerra y el N no lo vamos a permitir no 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 si si no 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 ج Yungagliati Uh, esta la comió No te vayas, ay, se fue igual, watch No te vayas En serio, ¿estás librado de un granadazo? Un cañonazo, va cañonazo Tira Ah, que es un cocodrile de estos Ay, no Es un lindo bichito Nos salvó el tanque de mierda Corre hombre Corran muchachos, corran Corran muchachos Muchachos Eh, me estás grabando con un bazooka, ¿puede ser? ¿Qué tal te va a ti, Kirikax? ¿Puedes hacer algo? Sí, sí, sí Estoy complicado, eh Y ahora ha mejorado mucho desde que yo lo conocí Ah, no es manco Jajaja Sí, estoy manco hoy, eh Eso te lo estoy manqueando bastante hoy Yo también Bueno, vamos a capturar La porquería esa de allá Porque no me gusta darte tiempo a que ahorres No es buena idea No es justo algunas cosas también, eh Que algunas cosas no son justas, macho Que algunas cosas no son justas, macho ¿Por qué es que las cosas no son justas? No, gracias Eso es lo que va a hacer ahora Se van a morir, tus soldados no se van a morir Están todos ahí, metidos A ver Mirá dónde los pusiste, no te los puedo Bien refugiados están los guachos Creo que le di Pero no sé Ay no, lo vi No, esto es que te pongas a ahorrar no me gusta Porque después apareces con algo gigante Y me cagás Y me cagás Ups Creo que no te va a matar el tanque, no estoy seguro ¿Cómo? Si, bueno, si te lo ha cargado el tanque Vale Son copiteros No, corre, corre que viene la granada calentita No, corre, corre que viene la granada calentita Ahora la cocina Ah, me perdí de tirón en granadas Hepatitas Es algo Críticas, ¿cómo vas? Pongo A ver, vas bien, pero Es que hierro, es hierro, eh Dale, he tirado la granada Pero macho no muere, ¿por qué no muere? Porque son rangers Y están bien pagados Son inmortales Ya veo ya Gente bien paga Menga No, encima no le doy Toma póculo Vamos a ver Kirigas, ¿tú puedes esto? Vamos, chicas, avancen ¿Es que es indestructible este o qué? ¿Quién es indestructible? ¿Ese por qué no muere? Si lo estoy dando Son todos hijos de Rambo Escucha, no le doy ni una bala Y le estoy disparando en control automático Ese sí que es Rambo Ya te lo digo yo Ese es Rambo Pero en cámara lenta encima Porque en cámara lenta Se lo jugó No voy a tirar con él ¿Trae la misma? Vamos a ver si ahora es bueno Vamos a ver si no va a salir de la madriguera esa Sale o sale ahora Ah, no puedes Hacelo correr, eh Sabes que puedo, ¿no? Ahí está, hace lo que corre Mira, te voy a enseñar como se hace que corre este Mira Mira, mira Mira como corre ¿Le ves? Un rato ¿Le ves? Sí, sí Me ha dado un oculo Un rato Un rato Ratico, hijo Joder Como odio No, no, no No se va a odiar acá Hostia, es que Como gustan los americanos, macho Yo lo mejor, americano Agarra el lanza bengala, por favor Ahí está No puede ser que no quiere agarrar el lanza bengala este No quiere agarrar ¿No es que estaba? ¿Mobre? Ay, hijo No, yo, ok No Hablando en un detalle ¿Esto qué es? Venid, ayúdame en el centro Que estoy sin pop ¿Vamos al medio? Estoy sin pop Bueno, sin población Bueno Es que eso no muere Mira, mira el de la esquina Mira el de la esquina Bueno, ahora sí Ahora está recibiendo daño Joder, le ha costado, ¿eh? Me cago en la madre lo parió ese tío Ay, no ¿Qué es eso? Ajá, ¿con qué sí? Ay, Dios Si voy a tener que comprar algo Kirikan Ahí está Joder, ¿qué tengo que gastar? Vamos muchachos Vamos al centro ¿Le diste a eso, Perri? Ah, bueno, buenísimo Aguantá que hago centro y ya voy para ahí Bancame un segundito Que arreglo el centro este que se desordenó ¿No? Lo va a robar Perro Quitamos Bueno, ahora voy para ahí Ok Porque yo me quedé sin población Va al tanque, ¿eh? Para el centro Por el centro Por el centro No pa'l centro ¿Cómo queda llamar? ¿Cómo queda llamar? Mira que lo estaba viendo Con la granada me la han matado Tío, simplemente Eso es lo que sucede cuando No te hacen puntería La bandera no baja Hay que solucionarlo ¿Dónde está el soldadito? ¿Dentro del avión está? ¿El balberismo? ¿Dónde está el soldado? 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 Tú, que este es Rambo Este no puede morir ¡Pah! ¡Es que Rambo tiene que morir ahora mismo! ¡Pah! 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 ¡Sí! Voy a poner un negro más ¡Ale, negro! Es correcto negro Viene como loco El Rambo le ha caído encima las estas y se las ha sudado, te lo veo así. Le cayó encima la que? Si, si, los fuegos artificiales aéreos esos que tiras tu y se las ha sudado. Lo iba así. Vamos a desaparecer ese avión viejo, no puede ser. No, ese avión no es indestructible, tranqui. A ver, vamos a ver. Tiene que desaparecer porque te metes ahí abajo, no te saca nadie. Ah, no, no se rompe el avión. Existente. Joder, es que los rangers... es como... a cien metros a la redonda no te mueves. ¿Sabes? Me la suda. Y este es... El Fosilero ese sigue vivo, no me jodas. Joder. Si le había lanzado granada y todo, yo ya me había olvidado de él. Vamos a tener que comprar algo chiquito. Joder, es que... No, veas como meten, me cago en la madre que lo parió. Estoy sin posito en infantería. ¿Qué tal vas, Kirikas? Pues vamos. Ah, tengo que estar reparables. Si, 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 ya lo vi. Ya lo... Lo tengo... Lo tengo estudiado. Lo repararon. Lo tengo estudiado. Sí, lo repararon. Lo repararon, lo repararon, lo repararon. Sí. Sí, lo repararon. Claro. Así que yo tengo que sacar al... El chico techillano. En la competición, ¿no? Jejejejejejeje. No lo veo, no lo veo, no lo veo Ojo eh Ay, este se queda sin nada Que sigue vivo este ¿O no? Que sigue vivo, me cago en la madre, que sigue vivo Tiene una granada explosiva en su cara Que sigue vivo, pero Pero que los tíos son destructivos o qué Destructivos granadas explosivas en la cara Se la suda Este es una infantería Ah, me gusta, hombre No, me, me despiste Don't love Esto que es un 85, ¿no? Joder Así que ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Se lo rompió? Arruca Ah, arruga, arruga Joder Joder Es que lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Ah! Ha sido nada de tiempo, bueno Sigue vivo ese tanque, no se termine de reventar nunca ¿En serio? No hay una paga, po No hay una paga, po No hay una paga, no hay una paga No hay una paga, no hay una paga No hay una paga, porque yo tengo bastante infantería No, no, pues lo tengo todavía infantería Pero me queda muy bien No hay una paga Otra vez viene con un cochecito No hay una paga 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 No hay otra paga Eso es un poco bestia, ¿no? Bueno, Kirikas, estás jugando muy bien, macho Estás jugando muy, muy bien A ver, no, no Tú estás con Kirikas y yo estoy con hierro No te jode No me digas, yo estoy en tres blancos, vamos, a ver Está jugando como un pro, Kirikas Kirikas está jugando muy bien esta partida Nos dio el changui Debe hacer creer que jugué mal la anterior Entonces, ahora nos cago ¿Qué se? ¿Qué se? ¿Se va a vender contra área? ¿Por dónde corre? Corre ¿El KV2 lo tienes operativo? Sí Listo No, yo para recordarte más Otra vez, viene el árbol acá Con sus rambos No, tío, estoy para cagarla Pero es que... No, 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 no Lo pudo ser dado por... Uh, el operador, venga ¿Qué hace ahí el operador? ¿Qué hace ahí el operador? No, 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 no Muy bien, Kirikas, o sea, me... Estoy súper contento contigo, en serio Ah, pero Parry también está en mi lado ¿Qué haces todo en mi lado, Parry? Eh... Sí, 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 tiene unidades aquí, estoy viendo Cuidado, Parry Dale ahí al Tiger ¿Lo viste? Pero... le falta, ¿no? Le falta unos tiros a ese Si cocinás ese Tiger, ya está He cuidado con el Tigre, eh, le estoy tracando otra vez al centro No, no puede, no va a poner... Broca ya ¿A dónde tiras la arena? No... La dinamita, digo Ese tanque no termina de morir nunca, eh Ah, ahí está Sí Ahí viene más infantería al centro Bueno Granadas, granadas, granadas A ver, levanta, junto ¿A dónde, dónde? Acá, 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 acá Uh... Parry, no sé Sí, sí Ah, no la puedo agarrar No puedo agarrar a nada No, la caí No puedo agarrar a nada Es un building No hay que la graneta A ver A ver Sí, sí Aquí está. ¿Vamos a ir al interior? No... No... No hay que ir Seguir Sí No hay que ir Sí No hay que ir No hay que ir ¡Afuera el Tiger! ¡Aaaaaay! ¡Casi! ¡Jajaja! Te salvaste, eh. Más puntería aún. Te salvaste. Otro 2-22 es el mismo. Ahora. Vamos a poner el reto aquí. ¡Aaah! 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 No, no estoy en el medio. ¡Aaah! 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 Ahora sí, no puedo... ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Te... ¿Te jodió el tanque o no? No, no. El tanque 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 no lo reparo. Pues nada. ¿Otro? No puede ser. No sé para qué me desplacé tan nada ahí. ¡Aah! ¡Aah! ¡Odió cuanta llena traba! ¡Vamos jugando el ping pong acá con el. Si, va de ser Con la granadita dijo Epa, francotirador No No, no, no No, no, no Todavía ha cagado Modesto francotirador ¿Hacés medio parre? Si, pero hay vehículo Joder Puto ranger No Da mucho por culo Los rangers Si, si Si, a mi Yo también lo sufro ese Cuando me tome en contra Ha sacado algo por aquí No 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 a la casa, a la casa, a la casa a la casa, a la casa afanarle la calibre 50 si es que se puede no? me quedo limpando a la casa va tío bien, muy bien recupero el... el 222 recupero como? si señora no, es como a las 3 o mañana si, si ah bueno uy, recuperaron todo como? si, si, es un trabajo ah bueno, es un tío es un tío es un tío ¿otra vez? ah, es en serio, ¿otra vez? si contárselo a matar se meten ahí y no se lo saca nadie a eso si, tranquilo déjalo, déjalo papi déjalo estoy con que lo saco vamos están todos los blindados, en serio no no eso te vendría bien parre? osea, kikas? eso te vendría bien? yo voy bien, ya no necesito nada vale si le puede dar un uso chulo osea, no solo por de nada ah, es en serio es que recuperaron los tanques tuvimos esa chance de que se recuperen los tanques los tanques, si en serio otra vez los puntos ahí, en serio con el otro ahí vino Rambo enojado no no, Rambo siguió por ahí si no, ahí lo veo, que viene sentado de arriba del N jajaja 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 lo tiene paseando ese solo ahí nada, a ver si bueno parre, estamos para perder eh si, ya se por Kirkcash yo lo tengo acá a Dalbert molestando vale jajaja 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 Y ya está. No tengo espacio Che, para sacarle un viaje, eso es lo que está pasando Bueno, intercambio Bueno, no hay problema Cambiamos No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema ¿Estás en bola que venís con el ene hasta acá adelante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Están operando a alguien? ¿Torneo español estamos jugando? No, no estamos jugando en un torneo ¿Cómo? ¿No es el torneo español este? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!